muy buenas frikis bienvenidos un día más y en esta ocasión os traigo el repetidor wifi pro de la marca xiaomi este payatito nos va a permitir conectar en nuestros dispositivos con el router que está lejano en la casa es decir ampliar la señal donde no llegaba ahora llegará sin ningún tipo de problema y vamos a ello vamos a abrir la cajita y que nos cuesta un poco de las que no estoy acostumbrado xiaomi simple pero efectiva con buenos acabados pero sin mucha mucha historia aquí en la caja viene el manual de instrucciones y nos encontramos con el protagonista con el repetidor viene muy bien enfundado para que no se raye para que no se golpeen y procedemos a desempaquetar me cuesta un poquito como veis la verdad está muy bien embalado aquí lo tenemos es negro con el logo con un led y poco más un objeto como veis dispositivo y manual es pequeño un tamaño muy compacto y lleva dos antenitas que va a ser lo que nos ayude a extender la señal por nuestra casa las antenas son plegables por si quisiéramos desplazarlos con él en algún momento en este caso lleva el conector americano que bueno sé que voy a gastar yo y vamos al lío conectamos el apayato el repetidor wifi y es momento de descargar la aplicación mi home ya lo hemos hecho en otras ocasiones como sabéis yo pongo singapur porque tengo otros apayatos compatibles con esto pero el más recomendable es poner la opción de china que es quizá la más compatible con los distintos dispositivos de xiaomi nos registramos y si no pues nos lo hagamos y dentro de la aplicación ya elegiremos nuestro dispositivo para que lo reconozca la misma aplicación en este caso es el wifi client extender pro ahora nos pide que le demos a un botoncito que queda debajo con un clic de esta forma reiniciaremos el dispositivo y la aplicación lo reconocerá nos conectamos a la red wifi la vinculación lleva un par de minutitos y en el momento en el que esté ya vinculado aparecerá un led azul indicándonos que ya podemos hacer uso de él es momento de seleccionar la sala donde lo hemos instalado para que la aplicación lo tenga en cuenta no es nada importante la verdad yo pongo sala de estar y podemos nos permite nombrar el repetidor ponerle el nombre que quisiera pepito o en este caso puesto extensor wifi continuar y ya está ya aceptamos las políticas y listo ya vamos a acceder al menú ya nos dice que está todo ok y como veis yo tengo aquí mis dos dispositivos la impresora y el extensor wifi listo a funcionar pues esto ha sido todo es un extensor económico que hace su función extender la señal no os perdéis nada del otro mundo tampoco pero es muy económico así que como siempre espero vuestras valoraciones que lo probéis y cualquier duda estoy aquí para resolverla un saludo nos vemos